¿Cuál es la primera cosa en que piensas cuando hablo de Sodoma y Gomorra? ¿Alguna vez te has preguntado sobre la verdad detrás de Sodoma y Gomorra? Bienvenidos al canal. No olvides darle like a este vídeo, suscribirte a las notificaciones y compartirlo al final. Esto nos motiva a producir más vídeos como este. Dicho esto, acomódate y prepárate para un viaje sin igual, donde revelaremos innumerables curiosidades sobre Sodoma y Gomorra. Son más de 20 misterios y curiosidades. Desde controversias arqueológicas hasta interpretaciones filosóficas que desafían nuestra comprensión y permea la imaginación de la humanidad hasta nuestros días. ¿Estás listo para embarcarte en esta jornada con nosotros? Un aviso antes. Este vídeo traerá hechos que tal vez desconozcas. Si alguno de los hechos narrados es una novedad para ti, compártelo para que más personas tengan acceso. A lo largo de este vídeo, exploraremos los misterios, examinaremos las leyendas y cuestionaremos las verdades sobre estas ciudades ancestrales que desaparecieron misteriosamente. Sodoma y Gomorra. ¿Dónde se encuentran Sodoma y Gomorra? Estaban ubicadas en el Valle del Jordán y son mencionadas en el libro del Génesis de la Biblia como ciudades antiguas y emblemáticas. Su legado histórico resuena hasta nuestros días, aunque su ubicación exacta sigue siendo objeto de debate y misterio. Estas ciudades fueron reconocidas por su destrucción catastrófica, marcando la memoria colectiva como un evento trascendental y misterioso. La narrativa bíblica describe un evento tan grandioso que hasta hoy suscita discusiones e interpretaciones diversas, tanto en círculos religiosos como académicos. La historia de Sodoma y Gomorra es una narrativa cargada de simbolismo y significado. Su existencia y extinción ha resonado por siglos, ilustrando un hito en el viaje humano y ofreciendo reflexiones sobre moralidad, justicia divina y las consecuencias de los actos humanos. El declive de las ciudades. La destrucción de Sodoma y Gomorra es un evento legendario y a menudo interpretado como un acto divino de castigo extremo. Su descripción en las Escrituras Sagradas evoca una imagen de catástrofe que cambió el curso de la historia de estas ciudades antiguas. Estas ciudades se hicieron conocidas por su inmoralidad y perversión, culminando en la ira divina que derribó sus cimientos. Es en el estudio bíblico donde nos damos cuenta de que el castigo fue una respuesta a la extrema maldad y transgresiones cometidas por las poblaciones de estas ciudades. La historia de aniquilamiento de las dos ciudades es un ejemplo de los augurios experimentados por aquellos que se desvían del camino de Dios. Sus ruinas son un recordatorio frecuente de cómo la moralidad y la ética pueden influir en el destino de una sociedad. En este caso, la completa ausencia de Dios en los corazones de aquellos habitantes los consumió de ira, inmoralidad y perversión, trayendo consigo el peso de la justicia divina. El declive de las ciudades, lleno de simbolismos y lecciones, se ha convertido en parte esencial de la tradición religiosa y cultural y sigue siendo un punto focal para discusiones sobre la justicia divina, moralidad y la ira celestial. Su importancia trasciende el contexto bíblico, sirviendo como una poderosa alegoría sobre las consecuencias de los caminos inmorales, el papel de Abraham. Lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra también destaca un momento crucial en el que Abraham intercede ante Dios por las ciudades condenadas. Su acto de súplica revela un profundo entendimiento de la misericordia divina. Aunque hay misericordia en Dios, es importante recordar que en él también hay justicia. Abraham, en un acto de compasión, intercede a favor de Sodoma y Gomorra, suplicando a Dios que perdone las ciudades si en ellas se encontraran un número mínimo de personas justas. Este diálogo entre Abraham y Dios es un punto conmovedor de la historia, evidenciando la preocupación de Abraham por las vidas presentes en las ciudades condenadas y su fe y devoción no sólo en Dios, sino en los corazones de los puros. La advertencia de un ángel a Lot-Lot, sobrino de Abraham, es advertido por un ángel sobre la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra. Este evento es crucial en la historia, revelando la intervención divina para salvar una vida justa. El ángel advierte a Lot sobre la catástrofe que se aproxima, instruyéndolo a dejar la ciudad antes de la destrucción. Esta advertencia muestra la preocupación divina por preservar la vida justa, proporcionando la oportunidad de escape para Lot y su familia. Como en varias pasajes del Libro Sagrado, Dios ofrece consuelo y una dirección en las situaciones más oscuras. Depende del hombre, resentido o no, del supuesto conocimiento y de su libertad de elección, optar por qué dirección seguir. Este evento destaca la importancia de escuchar las advertencias divinas y seguir las instrucciones, asegurando la salvación en medio de la inminencia de la destrucción. Algunos creen firmemente que sólo Dios conoce sus corazones. Y estas personas no están equivocadas. Detrás de cada actitud hay una motivación legítima y tal vez defendible. Si hay pureza, Dios la entiende y lo abraza en sus brazos, ofreciendo fuga y protección. Si no la hay, ninguna máscara se sostendrá ante Él. Es importante entender que a veces no comprendemos los planes divinos, pero si caminamos en la fe, Él estará con nosotros ante los escombros. La huida de Lot. Los ángeles advierten a Lot sobre la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra, instruyéndolo a huir antes de que la catástrofe ocurra. Este momento revela el esfuerzo para impedir que el mal recaiga sobre una alma pura. Lot y su familia son instruidos por los ángeles a huir de Sodoma antes de la destrucción inminente. Sin embargo, la desobediencia a las instrucciones divinas acarrea consecuencias devastadoras. Mientras huían, los ángeles advirtieron específicamente no mirar hacia atrás, pero la esposa de Lot desobedece y mira hacia atrás, desencadenando su transformación en una estatua de sal. La desobediencia a la orden divina resultó en una consecuencia trágica y permanente para ella. Muchos pueden sorprenderse, pero es importante recordar que Dios es justo y sus promesas son como ley. La desobediencia de Lot y su esposa a las instrucciones divinas enfatiza la importancia de seguir las orientaciones de Dios sin cuestionamientos, incluso en las circunstancias más desafiantes. Esta parte de la historia sirve como un recordatorio de la necesidad de obediencia, perseverancia y confianza inquebrantables en la voluntad divina. Mientras escapaban de la ciudad, Lot y sus dos hijas fueron los únicos en seguir las instrucciones y huir antes de la destrucción. Este pequeño grupo fue salvado de la catástrofe que se abatió sobre estas ciudades. Esta historia de Lot y su familia en Sodoma trae diversos simbolismos y lecciones que trascienden en las interpretaciones religiosas. El aviso de no mirar hacia atrás mientras huían simboliza la importancia de la obediencia a los mandamientos divinos. Esta acción refleja la consecuencia de la desobediencia, ilustrando la necesidad de seguir las instrucciones dadas por Dios. La gran destrucción por fuego y azufre. Cuando las ciudades fueron destruidas, fueron engullidas por una lluvia de fuego y azufre. El relato describe la destrucción fulminante de las ciudades, devastándolas completamente. Este evento catastrófico dejó un legado marcante en la historia y reforzando la naturaleza devastadora de la ira divina, convirtiéndose en un elemento crucial. Una de las teorías que aún carece de un consenso científico no desmiente la Biblia, pero atribuye a la destrucción raíces naturales como el evento en que el mar muerto fue devastado por un terremoto, ocasionando lluvias de alquitrán humeante entre 2.100 y 1.900 antes de Cristo. Estas son teorías que, fundamentadas por estudiosos de la arqueología, buscan enriquecer con detalles palpables y medibles eventos narrados en la Biblia. Es importante no ver estas suposiciones como maneras de negar tales eventos o explicar la magnitud de los poderes de Dios. Son maneras de explicar como tales eventos dentro de un pensamiento científico hacen sentido para un contexto religioso. Aunque muchos puedan alegar que sugerir una raíz explicativa para el poder de Dios sería lo mismo que negar su existencia, creo más bien que tanto la ciencia como la religión se enriquecen mutuamente cuando buscan converger en lugar de diverger. De esta forma, un fenómeno natural puede haber sido la manera de Dios actuar sobre la maldad de esa ciudad como narrado llenando sus calles de azufre y fuego. Sin embargo, existen interpretaciones conflictivas sobre la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Aunque algunas tradiciones mantienen la interpretación literal de la destrucción, otras perspectivas ven la historia como una metáfora resaltando la necesidad de moralidad y justicia. Estas divergencias influyen en cómo la historia de Sodoma y Gomorra es comprendida y aplicada en las creencias religiosas y éticas y no podemos perder de vista que su característica didáctica e ilustrativa nos acompaña a los días actuales cuando es común comparar ciertas actitudes mundanas como provenientes de las dos ciudades. Es muy común que juzguemos nuestra sociedad como una extensión de las prácticas que eran comunes a las dos ciudades y quien lo hace no lo hace mal. Hace mucho tiempo que estamos inclinados a creer que el fin se aproxima y que el mundo debe caer exactamente como introduce el último libro. La localización de las ciudades La historia de Sodoma y Gomorra suscita debates intensos también en cuanto a la localización exacta de estas ciudades en la antigua región del Valle del Jordán. A pesar de estudios e investigaciones la localización precisa de estas ciudades sigue siendo un misterio. Teorías apuntan a su proximidad al Mar Muerto pero no hay consenso entre los académicos. La incertidumbre sobre la localización real y precisa de Sodoma y Gomorra dentro del Valle del Jordán despierta un interés continuo entre historiadores arqueólogos y investigadores alimentando uno de los misterios más intrigantes de la antigüedad quizás sólo comparable al Arca de la Alianza pero esto no ha impedido que investigadores y arqueólogos busquen evidencias de las ciudades bíblicas de Sodoma y Gomorra. A pesar de esfuerzos considerables para encontrar vestigios de estas antiguas ciudades como dijimos las búsquedas han sido inconclusivas las excavaciones y pesquisas arqueológicas no han proporcionado evidencias sólidas que confirmen la localización precisa o la existencia histórica de estas ciudades. La búsqueda por evidencias arqueológicas de las ciudades de Sodoma y Gomorra sigue siendo desafiante e intriga tanto a especialistas como a entusiastas de la historia bíblica. Toda esta historia de Sodoma y Gomorra ha servido de inspiración para varias obras literarias y artísticas a lo largo de los siglos. Esta narrativa bíblica marcada por la destrucción catastrófica de las ciudades ha influenciado a muchos escritores, artistas y cineastas. A menudo es referenciada o adaptada en diversas formas artísticas explorando temas de castigo divino, moralidad y juicio. Escritores, pintores, cineastas y artistas de varias disciplinas han sido inspirados por esta narrativa bíblica utilizándola como tema central en sus obras. Desde textos clásicos hasta películas contemporáneas esta historia ha sido representada y reinterpretada en diferentes contextos culturales y artísticos. El legado de la historia de Sodoma y Gomorra trasciende la religión permeando varias expresiones culturales y artísticas manteniendo viva la reflexión sobre los conceptos de justicia y castigo divino. Toda esta influencia de las ciudades en la expresión artística es evidente y continúa entonces cautivando la imaginación de artistas permitiendo la exploración creativa también de temas como pecado destrucción y juicio divino. La sodomía y su significado ¿Sabes qué significa sodomía? El término sodomía tiene sus raíces en la historia de las ciudades bíblicas de Sodoma y Gomorra. Inicialmente sodomía se refería exclusivamente a los actos sexuales considerados inmorales pero con el tiempo se amplió para abarcar una gama más amplia de comportamientos prohibidos o desviados. La asociación con los actos pecaminosos practicados en Sodoma hizo que este término se convirtiera en una referencia histórica a prácticas sexuales condenadas por la moralidad religiosa. El origen del término sodomía remonta a esta narrativa bíblica y continúa siendo utilizado para describir prácticas consideradas socialmente inaceptables o moralmente condenables. Reflexiones sobre Sodoma y Gomorra La historia de Sodoma y Gomorra es frecuentemente debatida e interpretada por teólogos y eruditos. Las implicaciones teológicas de la destrucción de estas ciudades plantean preguntas sobre la justicia divina, la naturaleza del pecado y la intervención de Dios. Esta narrativa es explorada para discutir temas más amplios relacionados con la moralidad, la misericordia divina y el destino de aquellos que viven en pecado. La interpretación teológica de la historia de Sodoma y Gomorra sigue siendo un punto de debate y reflexión para los estudiosos religiosos, proporcionando perspectivas sobre conceptos cruciales de la fe y la moralidad. La historia de Sodoma y Gomorra va más allá del relato bíblico y es mencionada en otras escrituras, incluyendo el Corán. Esta narrativa es un punto de referencia en varias tradiciones religiosas, explorando temas complejos y divergentes. Su inclusión en textos religiosos más allá de la Biblia destaca su influencia y significado en diferentes culturas y religiones a lo largo del tiempo. La historia de Sodoma y Gomorra no sólo desencadena debates teológicos y filosóficos, sino que también posee un impacto psicológico relevante. Psicólogos exploran el impacto de la historia de estas ciudades en el entendimiento humano sobre culpa, castigo y el miedo asociado a la destrucción catastrófica. La narrativa plantea preguntas sobre la naturaleza del temor hacia eventos extremos y sus implicaciones psicológicas en la mente humana. Necesitamos percibir que, a medida que exploramos estos pasajes y nos adentramos en historias tan antiguas como poderosas, somos recordados no sólo de la narrativa, sino también de las lecciones contenidas en estos pasajes milenarios. La historia de Sodoma y Gomorra resuena como un espejo que refleja los desafíos y dilemas atemporales enfrentados por la humanidad. Nos invita a examinar no sólo las acciones, sino también los significados ocultos detrás de estas narrativas. Mirar más allá de la superficie de estas historias es sumergirse en un vasto océano de cuestiones que continúan resonando en nuestro mundo contemporáneo. Los temas de justicia, moralidad y la interacción entre lo divino y la humanidad siguen desafiándonos y provocando reflexiones profundas sobre cómo conducimos nuestras vidas. La reflexión sobre Sodoma y Gomorra nos instiga a mirar nuestras propias elecciones, a considerar el peso de nuestras acciones y el impacto de estas en nuestro viaje personal y colectivo, descubrimos hoy que podemos sumergirnos en las profundidades de estas historias ancestrales, desentrañando lecciones que trascienden el tiempo y compartiendo reflexiones que nos ayudan a comprender mejor no sólo el pasado sino también el presente y el futuro. No olvides suscribirte al canal, así no te perderás ningún vídeo. Que Dios te bendiga y hasta el próximo vídeo. Recuerda que el enfoque de lo que predica la palabra de Cristo no es la condenación. Hay un pacto vigente que resiste al tiempo y a tus pecados. El mal no sobrevive al arrepentimiento y la vida en Cristo purifica al más vil de las almas. Su misericordia es un regalo que debemos recibir con alegría. Con gratitud debemos seguir cada elección sin cuestionar las razones pues a veces los motivos sólo interesan a Cristo. Recuerda que bienaventurados son aquellos que creen sin ver que se lanzan a lo nuevo sin titubear. El camino de los puros será edificado por la promesa y de ella vendrán todas las cosas buenas. No te atrevas a dudar de que el camino hacia la luz tiende a ser oscuro pero te guiará. Sodoma y Gomorra son ejemplos clásicos de que Dios protege, ama y actúa de maneras misteriosas para salvar un alma pero también revela que sus palabras son como dagas rígidas y desgarradoras. Cuando él ordena no hay que cuestionar. Esta es la premisa de la fe una premisa que muchos deciden abandonar pero la buena noticia es que Dios no desiste de ti. Lucha por cada uno de nosotros porque cree en cada uno de nosotros. Nos hizo a su imagen para que pudiéramos reflejar su omnipotencia, su justicia y bondad. Nosotros por otro lado actuamos muchas veces movidos por egoísmo e ira deslizándonos entre los pecados de la lujuria pero te aseguro hermanos si hay pureza en tu corazón sólo él será capaz de pulirte y levantarte como misionero de su evangelio como orador de su obra. No importa el tamaño de la carga o del pecador su esencia es el amor su mano serena reposa entre aquellos que más necesitan de su bendición el pecado no te quitará la razón ora todos los días arrodíllate para que Dios sea capaz de escuchar tus plegarias y cambiar el curso de tu vida que tus pecados sean como tierra que fue barrida como agua que se escurre entre los dedos Dios escuchará tus súplicas y derramará sobre tu hogar su perdón y tú serás fruto de su plantación semilla de su suelo hijo de su tierra no permitas que el placer te aleje de una vida serena con Cristo no permitas que la ira y la envidia te alejen de tus hermanos que la inmoralidad que reinaba en Sodoma y Gomorra pase lejos y sea sólo un recordatorio del destino a evitar Dios está con nosotros y ante la guerra espiritual que vivimos ¿quién estará contra nosotros? el mundo puede ofrecer una belleza descomunal como no podría en todo lo que el hombre observa está la mano del creador pero estate atento a lo que desagrada a Cristo pues no hay perdón para quien no reconoce su pecado y lo acepta como único salvador como dice en segundo crónicas 7 versículo 14 si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos desde los cielos lo escucharé perdonaré su pecado y sanaré su tierra Dios está atento a tus peticiones y te reconectará con su sagrada misión pero para ello necesitas aceptarlo parece un trato justo ¿verdad? así como Sodoma y Gomorra donde reinaba un imperio sin leyes el mundo del cual formamos parte se aproxima cada vez más a su final si tú al igual que Lot cumples con lo que ordena Cristo ningún mal te alcanzará somos frutos del pecado y muchas veces caminaremos entre pecadores pero ninguna chispa del infierno te tocará ningún camino será obstruido Dios será como un resplandor en las noches más oscuras como la brisa en verano o el cantar de los pájaros en otoño muchos intentaron contra tu integridad espiritual pero todos perecerán y no olvides levanto mis ojos a los montes de donde vendrá mi ayuda mi ayuda viene del Señor creador del cielo y la tierra no permitirá que tu pie resbale tu guardián no duerme ciertamente el guardián de Israel no se adormecerá ni dormirá el Señor es tu guardián el Señor es tu sombra a tu mano derecha el sol no te hará daño de día ni la luna de noche el Señor te protegerá de todo mal protegerá tu vida el Señor protegerá tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre salmos 121 versículos del 1 al 8 la lucha que emprenderás no será contra la codicia como la practicada en Sodoma y Gomorra sino por la hegemonía de Dios en tu corazón ora resiste y todo cimiento por más frágil que parezca se sostendrá y será una fortaleza el vídeo de hoy es sólo una advertencia no abandones a Cristo por los placeres de la carne él nunca nos abandona es firme en su celo y claro en sus intenciones arrodíllate y ora todos los días y vigila tu hogar para que no sea un templo de perdición un lugar donde reine la herejía y todas las cosas que horrorizan al creador de esta manera estarás muy cerca de él y tendrás su protección deseo que este vídeo sea un consuelo y sirva para que veas que hay belleza en una vida en Cristo y que los obstáculos serán superados que este dolor pronto pasará él quiere enjugar tus lágrimas y asegurarte que la tormenta pasará sólo depende de ti elegir por qué mar navegar si te gustó este vídeo te recomiendo que lo compartas con tus hermanos amigos o con quien creas que será edificado por este mensaje desde ya agradezco tu atención hasta aquí y me gustaría pedirte que te suscribas y actives las notificaciones para asegurarte de que más vídeos como este lleguen lo más rápido posible a ti que Dios continúe bendiciéndonos como lo ha hecho me despido por ahora hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!